Buenas noches a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto estar hoy aquí en la sala. Gracias por conectarse. Mi nombre es Luz Villa y estoy en la bella ciudad de Zacatecas. Y hoy les voy a platicar algunos detalles acerca de esta gran compañía de origen. Yo empecé hace 5 años, más o menos, yo empecé consumiendo el producto. Una muy buena amiga mía me lo recomendó. En aquel entonces yo utilizaba otra línea diferente, que me costaba 3 veces más. Y definitivamente no tenía los resultados que estoy teniendo ahora. Te puedo decir que yo rejuvenecí como 10 años. Y mi pareja te lo puedo constatar. Un tiempo después, no mucho, hubo un cambio muy fuerte en mi vida. En aquel entonces, el papá de mis hijos y yo nos separamos. Y tuve necesidad de un ingreso extra. Y afortunadamente, contaba con Oriflame. Fue cuando yo me decidí a hacer el negocio. Pasé de ser una consumidora a un empresario. Y si yo puedo hacerlo, y si yo pude hacerlo, y si yo lo estoy haciendo, yo te confirmo que tú puedes hacerlo. Independientemente en qué parte del camino estés ahorita con Oriflame, yo te invito sinceramente a que vayas por ello. A que tengas confianza en ti. Sí se puede. Yo soy prueba de ello. Ok. Entonces, vamos a iniciar. Una pregunta para todos y todas. ¿Están viviendo la vida que soñaron tener? ¿Me pueden contestar aquí por el chat? ¿Se escucha? Ok. Aún no. Así es. Ok. Bueno. Tal vez en este momento no estamos viviendo la vida que siempre hemos soñado. Pero definitivamente si te encuentras en esta sala, estás en muy buen camino para lograrlo. Otra pregunta para ti. ¿Te gusta verte y sentirte bien? A mí sí. Definitivamente el verte bien, o sea, te levanta el ánimo, ¿verdad? ¿Te gustaría tener un ingreso extra o una única fuente de ingreso interesante, importante? Claro. ¿O te gustaría tener más tiempo para tu familia? ¿Te gustaría llevarte de vacaciones a tu familia dos, tres veces al año? ¿Viajar por el mundo o por lo menos por nuestro precioso país? Claro que sí. Entonces, sigamos. Porque esto se está poniendo más interesante. Bueno, en Oriente te invitamos a ser parte del exitoso negocio de la belleza. ¿Por qué te digo que es un exitoso negocio? Bueno, cada día más personas quieren verse y sentirse bien, ¿sí? El negocio de la belleza, de la salud va en aumento. La industria de la belleza crece a diario. De hecho, América Latina es la tercer potencia a nivel mundial en cuestiones de industria en belleza. Solamente detrás de lo que es Europa y Asia Pacífico. Es fabuloso. El mercado que tenemos a nuestro alcance es grande. De nosotros depende aprovecharlo. Y otra cosa que nos conviene y que se ha dado en este tiempo es, cada vez es más normal y es más común que la gente se preocupe más por productos de buena calidad. Por consumir productos de buena calidad. Ya no tanto que si son más conocidos, que si son más baratos. No, definitivamente como consumidores nos estamos haciendo más exigentes, más expertos. Y la industria cosmética europea definitivamente hoy en día es la de mayor prestigio a nivel mundial. ¿Qué tal, eh? Y Oriflame, ¿qué crees? Es una industria, es una empresa europea. Fabuloso, ¿verdad? Te voy a contar acerca de la historia de Oriflame. Para, tal vez hay aquí personas que no conozcan acerca de la compañía, te comento que Oriflame es la compañía de venta directa número uno en Europa. Sí, estamos alrededor de 60 países, somos más de 3 millones de socios y tenemos ya casi 50 años de experiencia en cuidado de la piel. O sea, tenemos toda una vida en cuidado de la piel. Las ventas a nivel mundial es de 1.5 mil millones de euros. O sea, es una compañía grande. Cotizamos en la bolsa nórdica y aparte somos miembros de la Federación Mundial de Venta Directa. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, esta asociación nos protege y solamente las empresas que tienen cierto prestigio, cierta ética profesional, pueden ser miembros. Eso quiere decir que esta empresa no va a desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, eso nos da mucha confianza. Las personas que ves ahí son los fundadores, son los hermanos Afrosnik. Entonces, ellos fundaron esta empresa como un sueño. Ellos tenían el sueño de poderle dar a la gente algo con que ellos pudieran cumplir sus sueños. Fíjate, o sea, la generosidad, ¿verdad? Y eso es algo que caracteriza a esta compañía y es algo que me encanta. Te voy a mostrar una gráfica del por qué nos conviene un negocio de venta directa. La venta directa quiere decir que los productos no los compras en un supermercado o una tienda departamental. Se los compras directamente a un socio independiente. En este caso, a un socio independiente Oriflame. La industria de la venta directa ha subido, puedes ver ahí en la gráfica, desde el 2002 al 2012, de 85 millones de dólares a 166 mil millones de dólares. Es una empresa, te fijas, que va en pleno auge. Cada vez más empresas se meten a este tipo de manera de mover los productos. Y, sobre todo, la Federación Mundial de Secesiones de Ventas Directas promueve los más altos estándares. Fabuloso. Ahora, ¿por qué Oriflame? Porque en un momento dado yo te sugeriría que escogieras Oriflame. Bueno, Oriflame combina tres cosas. Oriflame te ofrece verte bien, te ofrece ganar dinero. Y, por si fuera poco, te ofrece pasártela muy bien. Te voy a platicar cómo nos vemos bien en Oriflame. Bueno. Nuestros productos son únicos. Lo que nos hace únicos como empresa. Los resultados son científicamente probados. Tenemos todo un equipo de investigadores que hacen pruebas clínicas, no solamente pruebas de consumidores. Son pruebas clínicas debidamente documentadas. Nuestros principios, todos los ingredientes son de origen natural. El corazón de los productos siempre viene de la naturaleza. Y la naturaleza es la inspiración de todos nuestros productos. Aparte, tenemos los estándares de calidad sueco. Sueco es igual a excelencia. Suecia es la cultura más ética que se conoce en el mundo. Ocupa el número cuatro en el índice global de anticorrupción. Nos da una idea del profesionalismo y de la calidad que te ofrece la industria sueca. Oriflame es sueco. Y otra cosa muy importante que nos hace únicos. Y en eso entramos todos nosotros. La recomendación personalizada. Según estadísticas, de diez personas, nueve compran un producto cuando se lo recomienda alguien. Por ejemplo, yo, en mi caso, yo entré porque una amiga me lo recomendó. Yo confío en ella y creo en su recomendación. Y es lo mismo. Nosotros en Oriflame somos expertos en recomendación personalizada. Y eso le garantiza a nuestros clientes, a nuestros amigos, calidad. Definitivamente. Aquí te voy a dar algunos números importantes que tenemos como compañía. Como te comenté, tenemos casi 50 años de experiencia. A lo mejor el número se dice muy rápido, pero si te fijas, 50 años es toda una experiencia, ¿verdad? Bueno, 150 pruebas clínicas y de consumidores por año. Tenemos cinco fábricas propias en cuatro países diferentes. Son cinco. Tenemos un grupo de científicos, 160 científicos, en nuestro propio centro de investigación y desarrollo de la piel. Nuestro propio centro. O sea, no nos trabaja alguien. Nosotros lo tenemos. Y hay que sentirnos muy orgullosos de ellos. Se prueban nada más y nada menos que 1,600 ingredientes nuevos por año. Imagínate. De aquí salió la investigación de las células madre vegetales, que es todo un acontecimiento a nivel mundial. Oriflame te lo ofrece y a precios muy accesibles, porque esa tecnología estaba solamente carísima. Y algo también que me encanta. Ahora, somos una de las pocas compañías que nos podemos vanagloriar de tener 30 patentes en cuestión de cuidado y desarrollo de productos de la piel. ¿Qué te parecen estos números? Interesante, ¿verdad? Pocas compañías que pueden presumir estos números. También le cambio de slide. Aparte, Oriflame te ofrece sistemas de belleza integral. Estos sistemas son anti-edad. Los primeros dos que ves ahí son anti-edad y están hechos precisamente para prevenir y preservar la juventud. Entonces, nosotros, así somos los humanos. Nos gusta vernos jóvenes, nos gusta vernos bien. Entonces, te ofrecemos sistemas de belleza integral. Y no solo eso. O sea, Oriflame no se preocupa solamente porque te veas bien por fuera. Se preocupa también porque estemos bien por dentro. Por eso tenemos la línea de nutrición. En ella tenemos vitaminas, tenemos antioxidantes, tenemos el super omega 3, que es muy recomendable. Tenemos malteadas proteínicas que te ayudan tanto a aumentar como a disminuir de peso dependiendo de cómo te la tomes. La oferta que tenemos de producto es completa. Y si te fijas, no solamente manejamos lo que es tratamientos de belleza, nutrición. Tenemos productos de cuidado diario. Incluso una persona que diga, no, a mí no me interesa verme joven. Yo estoy así muy bien. Todos nos bañamos. Y nosotros en Oriflame te movemos ese tipo de productos. Son productos que tienen, son cíclicos. En un determinado periodo de tiempo, se van a terminar y van a tener que resultir. Entonces, en lugar de que se lo vayan a ir a comprar a una tienda de práctica mental al precio, ve tú a saber cuál. Y Oriflame te lo ofrece. Te voy a platicar de qué manera. Entonces, te puedo comentar que las dos líneas que se mueven más en la industria de venta directa, a nivel global y sobre todo a nivel México, son cosméticos y nutrición. ¿Y qué crees? Oriflame maneja los dos. Fantástico, ¿verdad? Tenemos todas las posibilidades a nuestro alcance. ¿Recuerdas que eran tres motivos para transformar tu vida? Ya vimos cómo nos podemos ver bien con los productos de Oriflame, de primerísima calidad. Ahora te voy a comentar cómo ganar dinero. Sí, muy importante. La segunda. Bueno, hay tres maneras. Tres maneras de ganar dinero. Aquí. La primera. Usas los productos. Como recordarás, yo era consumidora. Yo me ahorraba y me sigo ahorrando el 30% de descuento. Oriflame, aún sobre los precios que tenga en un catálogo, te ofrece tu 30% de descuento. O sea que, tú me puedes decir que a lo mejor en alguna tienda departamental te van a dar el 15% sobre un producto que vale mil pesos. Es bastante. Bueno, Oriflame te ofrece, aparte que te ofrece un precio muy accesible, tú como socio tienes el derecho del 30% de descuento. Pero si para ti no es suficiente, si tú quieres más, hay más. Tú puedes mostrar un catálogo. No necesitas ser experto en ventas porque el catálogo está hecho para vender. Y Oriflame, desde el principio, te apoya con un crédito de 1,500 pesos iniciales. Interesante, ¿verdad? O sea que tú puedes tener un negocio propio sin necesidad de poner de tu bolsa. Solamente pagando una membresía al hacerte socio Oriflame. Ahora, una cosa muy importante. Tú puedes decidir qué quieres hacer. Tú puedes decidir si te quedas consumidora, tú puedes decidir si eres consumidora y muestras el catálogo. O sea, no hay algo que te impida que tú hagas cualquiera de las dos cosas. Al ser socio, tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque este es un negocio propio. Este negocio es tuyo. En este negocio no va a venir a alguien a correrte y a dejarte sin tu ingreso. Aquí definitivamente depende de ti. Y se pone mejor, todavía mejor, por si fuera poco. Que ya la venta te deja de inmediato. Aparte, tú puedes invitar a otras personas que como tú quieran ganar dinero o quieran ahorrarse en sus productos de cuidado personal. No necesitas ninguna experiencia. Te puedo decir que Oriflame ha sido y es mi única experiencia que tengo en negocios de este tipo. Definitivamente aquí no necesitas experiencia. ¿Por qué? Porque tenemos todo un equipo detrás de nosotros que empieza con la persona que te invitó. Que te vamos a estar apoyando a lo largo del camino. Entonces, definitivamente aquí solamente es tu decisión. Ahora, ahondando un poquito más en el rango de las ventas. Si tú recomiendas producto, digamos que vendes un producto que cuesta 100 pesos. Tu precio, como te lo vende Oriflame, sería 70 pesos porque es el 70%. Pero tu ganancia inmediata es el 30%. O sea, que si tú vendes una crema, inmediatamente que te la pagan, tú tienes tu ganancia. No necesitas expiar más. El crédito que le doy Oriflame a tres semanas. Ahora, si tú vendes una cremita, pues te ganas 30 pesos. Muy bueno, ¿verdad? ¿Dónde están? Pero si vendes 6, 6 por 3, 18, pues ya te ganaste 180 pesos. Así. Rapidito. En cuanto te lo paguen, ya. Es tuyo. Solamente que las ventas tienen un, digamos, un límite, ¿sí? Es un límite de tiempo. El día solamente tiene 24 horas, de las cuales algunas dedicamos a dormir, a comer, etcétera, etcétera. Entonces, tu tiempo para las ventas se va haciendo más chiquito. Entonces, sí, sí tienes un límite en cuanto a ello. ¿Recuerdas el famoso dicho de que las cosas en equipo salen mejor? Bueno, pues qué tal si tú haces este pedacito y tú invitas a alguien más que haga otro pedacito y alguien más que haga otro pedacito. Bueno, eso es el invitar en Oriflame. Todos esos pedacitos que va haciendo cada quien te van a dar a ti ganancia. Y aquí es donde se pone más interesante el asunto. Y es donde yo te invitaría a que lo probaras, ¿sí? Porque si como venta te conviene, porque la ganancia es muy rápida, cuando invitas a más personas a tu equipo, ahí es donde está el crecimiento. Y ahí es donde está el verdadero negocio. Entonces, sí, vende. Claro, consume. Pero definitivamente el negocio grande está en esto. Está en invitar. Bueno, ¿y cómo invitas? ¿Has recomendado alguna vez alguna película? Una película que te gustó mucho y no tardas, que te encuentras a la vecina y dices, ¡Ay, ya viste la película del rescate! ¿No? Padrísima. Lo dejan solo en Marte, etcétera. Bueno, ¿qué te cuento? La vecina va a ir a la película porque tú se la recomendaste. ¿El cine te da algo porque tú recomiendas la película? ¿Te da algo? La verdad no, ¿verdad? Ni siquiera las gracias. Es más, no supo ni siquiera que tú recomendaste la película. En Oriflame es muy diferente. Las personas que entran por tu recomendación quedan ligadas a ti y todo lo que ellas hagan en su equipo, todas las ventas que se den con ellas, te cuentan a ti. Por ejemplo, tú eres la persona guapa que está en el centro. Invitas a seis personas, que se me ocurre que pueda ser tu prima, tu amiga buena onda, la que te sigue a todos lados. Puede ser tu pareja, tu mamá, tu hermana y la vecina de enfrente, la señora que siempre te saluda y que tiene muy buen humor. Bueno, ya invitaste a tus seis personas. Tú les puedes platicar lo mismo que estás escuchando o las invitas la próxima semana a las nueve de la noche para ver otra persona que les puede platicar lo mismo que yo te estoy platicando. Ellas deciden probar. Empiezan a hacer sus pedidos. Digamos que tú haces un pedido de mil pesos y cada una de ellas hace un pedido de mil pesos. Todos esos seis mil pesos más los tuyos, los siete mil, a ti te van a dar a ganar. Tenemos una tabla de incentivos donde puedes ganar desde el 3% hasta el 21%. En este caso del ejemplo, sí, ella es un 15%. A lo mejor ahorita no te va a hacer mucho sentido, pero un 15% está ganando aproximadamente unos 3 mil pesos por catálogo. Suena interesante, ¿verdad? El número suena interesante. Por ahí hay algunas personas que en este catálogo van a llegar al 15% y estoy deseando que ya llegue su incentivo de ese tamaño. Ahora, ¿qué pasa si las personas a las que tú invitaste hacen lo mismo? Cada una invita a seis y después cada uno de ellos invitan a seis. Bueno, en ese momento, con este ejemplo, tú llegas al nivel 21%, que solamente es el inicio de una fabulosa carrera. Un 21% está ganando aproximadamente 10 mil pesos cada tres semanas. ¿Por qué cada tres semanas? Bueno, tres semanas es el periodo que dura un catálogo en origen. Son tres semanas, por eso se recibe el incentivo o ese dinero adicional cada tres semanas. ¿Te gustaría ganar 10 mil pesos cada tres semanas? Definitivamente sí, ¿verdad? Si es como un ingreso adicional, ayuda bastante. Y si es tu única fuente de ingresos, créeme que te da para pagar colegiaturas, para pagar las cuentas de la casa, para mantener a una familia aún sin estar con una pareja. Te lo puedo decir, funciona. Y excelentemente. Déjame te presento otra cosa, porque esto no termina aquí. Como te dije, el 21% es solamente el inicio. Así es de que no lo veas como tu mente al final. Velo como un escalón, como el primer escalón. ¿Qué pasa si a tus primeras seis personas que invitaste, como tú ya vas creciendo, les vas enseñando lo mismo que tú vas aprendiendo y todas ellas llegan al 21%? Bueno, aparte de que a toda tu gente querida le vas a dar la oportunidad de ganar 10 mil pesos cada tres semanas, tú te conviertes en lo que llamamos un diamante. El título diamante. El título diamante te da un ingreso más o menos de 40 a 70 mil pesos por catálogo. O sea, qué jubilación y qué nada, ¿verdad? Esto, esto es un negocio en serio. Aparte, como diamante, la empresa te da un bono, un bono en dólares, 6 mil dólares. A como está ahorita el dólar, multiplica. ¿Qué se te ocurre que pudieras hacer con 6 mil dólares cuando te lo den? Te lo dejas de tarea, piénsalo. Y hasta ponle números. Voy a hacer esto y voy a hacer aquello y etc. Entonces, sí, este es un escalón medio porque todavía la escalera da para mucho más. Todas empezamos, todas y todos, empezamos abajo en 3%, luego vamos subiendo, subiendo, subiendo. Aquí más o menos donde empieza, no sé si alcanza a ver un como diploma. Aquí empieza lo interesante, el 21% y luego sigue el oro. Y va subiendo. El diamante es esta línea amarilla, esta sección amarilla que ves aquí. Si te fijas, es más o menos la mitad de la escalera y todavía está toda la sección rosa, que te pone más interesante y mucho más interesante la sección verde. Y tú dirías, ay sí, pero ¿a poco voy a llegar allá? Bueno, seguro un japonés, porque ya ves que los japoneses son exitosos en todos. De seguro algún japonés ha de estar acá en los niveles verdes. Pues déjame decirte que orgullosamente México tiene a la líder global número 2 en el mundo. Sí, ella es hermosillo. Es mexicana, como nosotros. Y está en la sección verde. Y yo me pregunto, y tal vez te lo estés preguntando, ¿se puede? Claro que se puede. Si ella lo hizo, claro que todos podemos. Entonces definitivamente aquí solamente es cuestión de que nos decidamos, de que tú te decidas, de que tú tomen la rienda de tu vida y decidas ser exitoso. Porque Nori Flame es todo lo que necesitas. La decisión de querer hacerlo. Porque tenemos un sistema que te permite crecer. Tenemos gente que te va a ayudar en el camino. Entonces definitivamente es solamente toma la decisión de ser exitoso, de no preocuparte por el ingreso, ni siquiera preocuparte por qué voy a hacer cuando sea viejo. Qué voy a hacer cuando ya no me pueda mover. Una jubilación de 70.000, 80.000 pesos cada tres semanas, o sea, definitivamente no tienes por qué preocuparte. Bueno, interesante, ¿verdad? Ay, emocioné. Ok. Bueno, aparte, todos tenemos sueños. Ori Flame te ayuda a cumplir tus sueños. Este es el testimonio de Yuli. Yuli Guzmán es la líder número dos en nivel global. Sí. Tiene el título de presidente senior. Y aquí la vemos con uno de sus grandes cheques. Y uno de los eventos donde se dieron estos reconocimientos. Aquí lo interesante del caso es que en Ori Flame tú decides, ¿sí? Tú decides qué tan lejos quieres llegar. Tú decides tus objetivos y tus planes de acción. Tú decides a quién invitas a formar parte de tu equipo. Yo te diría, invita a todo mundo. Sí. Tú tienes en tus manos la oportunidad de generarte para ti un ingreso importante y de ayudar a que más gente lo tenga. Ahora, imagínate, la parte de ama a tu prójimo como a ti mismo no puede ser más cierta que aquí. Tú decides cuánto tiempo dedicar. Tú decides cuánto será el monto de tus pedidos. Porque en Ori Flame definitivamente el jefe eres tú. No me cambio de ir. ¿Recuerdan que eran tres motivos para transformar tu vida? Ya vimos cómo nos vemos bien con Ori Flame, con los productos de Ori Flame. Ya vimos también cómo ganar dinero haciendo un resumen. Es consumiendo el producto, mostrando un catálogo o invitando a más personas. Entonces, hay que darle a la tercera. Yo te lo recomiendo. Y yo creo que todas las líderes que están aquí en la celda también lo recomiendan ampliamente. La tercera y lo menos importante es pasarla bien. No tienes idea cómo ha transformado mi vida el estar en Ori Flame. O sea, tienes nuevos amigos. Recientemente viajé a Juárez. Estuve con las líderes de allá. Me lo pasé súper, o sea, súper divertida. Aprendí muchísimo. Y algo muy padre que se genera en Ori Flame, en cualquier estado sucede. La camaradería que se da, el ambiente positivo que hay siempre. Es fabuloso. Y eso lo llevas a tu casa. Eso lo transmites a tu casa. Eso lo transmites a tu gente. Imagínate tus hijos, las personas que tenemos hijos, que somos afortunadas con ello. Enseñarlos a vivir en ese ambiente positivo, porque tú te vas formando, te vas convirtiendo en una persona más positiva. O sea, definitivo. Haces muchos nuevos amigos. Eres reconocido por tus éxitos. Disfrutas de viajes. Hay viajes nacionales e internacionales. Todo pagado. Y déjame decirte que los viajes en Ori Flame, o sea, ¡guau! No, o sea... Dime a la casa por la ventana. No es que timan gastos. Tengo una foto ahí. Estoy en un viaje en uno de los viajes nacionales con una buena amiga y pelea o se agarra. Fabuloso. O sea, mi sueño desde niña era conocer el Cañón del Sumidero. Había unos comerciales en la televisión en aquel tiempo. Donde pasaban las maravillas naturales de México. Y siempre que pasaba el comercial yo me quedaba así. Y pensaba, yo tengo que ir a conocerlo. Me encantaría ir a conocerlo. Ori Flame me cumplió sueño. Todo pagado. Estuve en el viaje nacional en Chiapas, en el camión del Sumidero. Y no sabes qué emoción. O sea, fue espectacular. Definitivamente, uno de mis sueños cumplidos más fabulosos que he tenido. Bueno, me emociona todavía. Aparte conocí a unas bellas personas. Está Leo ahí conmigo la foto. Y no sale gris, pero también por ahí estaba en el viaje. Los viajes con Ori Flame son a todo lujo. O sea, es todo pagado. Pero no creas que escateman en gastos. Te llevan a los mejores hoteles. Las mejores comidas. O sea, definitivamente vale la pena viajar con Ori Flame. Y Ori Flame te ofrece un viaje nacional al año. Si ya estás participando, sigue. Vale la pena. Y el de Vallarta promete ser el mejor de todos hasta ahorita. Así es de que agárrate. También tenemos viajes internacionales. Y en Ori Flame le dan mucha importancia. Le damos mucha importancia al reconocimiento. En esa foto, soy la de las botas. A un lado está Santiago. Es cuando me entregaron mi cheque de mil dólares. Muy emocionante el evento. Y estaban las personas que amo. Estaba mi pareja. Estaban unos muy buenos amigos. Entonces, estuvo genial. Me lo pasé muy bien. Otra cosa importante de pasarla bien. En Ori Flame te ofrecemos capacitación. ¿Sí? Hay diferentes maneras de capacitarse. La capacitación toda es gratuita. Hay capacitación en línea en la página. Hay capacitaciones como, por ejemplo, en esta sala con Yuli. Que hay lunes, martes y miércoles a las 9 de la noche. Hay capacitaciones en tu ciudad. Entonces, cuando sepas que hay algún evento en tu ciudad o en línea o donde sea, te sugiero y te recomiendo mucho. Aprovecha. ¿Sí? Porque este es un negocio donde entre más capacitado estés, más creces. Es un negocio que te va formando como persona, como profesionista. Aprovecha todas las oportunidades que se te dan de capacitación. Definitivamente, no dejes pasar una sola. Y si hay algo que no va a haber en tu ciudad y es en algún lugar cercano, muévete. Vale la pena. Aprende todo lo que puedas. Vas a ver la diferencia. Aparte de todo lo demás, tenemos premios en el camino. Hay premios por invitar a personas. Que ya el premio en sí está en que le estás dando una oportunidad a esa persona. Y aparte, te dan premios por entrar como socio nuevo. Si eres socio nuevo, tenemos uno que llamamos programa de bienvenida. Y a partir del segundo catálogo, vas a poder seleccionar tu premio. Pregúntale a tu patrocinado sobre el programa de bienvenida. Está guau. Dentro de todo el tiempo que tengo yo en Oriflame, la primera vez que veo un programa de bienvenida. Está genial. O sea, cada vez los hacen mejores. Bravo. Me encanta el nuevo programa de bienvenida. Aparte que vas ganando dinero, va creciendo tu incentivo. Y eso es muy importante. O sea, no vayas detrás de la bolsa. Que hay un dicho que en Oriflame aprendemos a bolsazos. ¿Por qué? Porque nos regalan muchas bolsas. Muy pagos, por cierto. Pero definitivamente no lo hagas por el premio. O sea, hay mucho más detrás. Si tu incentivo crece y si estás aquí con un ingreso extra, vale la pena. Haciendo un resumen de lo que hemos visto hoy. Te comento. Oriflame es un negocio en forma. Es un negocio propio con muy baja inversión. Imagínate, 150 pesos por tu membresía. O sea, definitivamente no hay un negocio que te permita entrar con ese ingreso. Con esa aportación inicial. Y sin embargo, puedes tener ganancias ilimitadas. Aparte, te da un crédito desde el principio. Para que puedas iniciar tu negocio sin desembolsar. Eres tu propio jefe. Sí, definitivo. Aquí, eso se disfruta con ganas. Eres dueño de tu tiempo. Tú puedes decidir en qué lo ocupas. Por ejemplo, te digo, en este momento Oriflame es mi única fuente de ingresos. Puedes estar pendiente de mis muchachos. Tengo dos muchachos a nivel de preparatoria. Y vale la pena. Vale la pena dedicarles el tiempo. Tenemos herramientas tecnológicas para el manejo de tu negocio. O sea, si eres muy informática, si eres muy tecnológica, aquí vas a encontrar mucha herramienta. Incluso, si no lo eres, los sistemas están muy fáciles de utilizar. Vale la pena que empieces a crecer y adentrarte en ese mundo. Crecemos y nos desarrollamos personal y profesionalmente. Ganamos viajes nacionales e internacionales. Y una parte que me gusta mucho es que este negocio es heredable. Yo sé que estoy construyendo un futuro para mis muchachos. Si en algún momento yo llego a faltar, el ingreso que está percibiendo ahorita con mi red, se les hereda a ellos. Entonces, no les heredo problemas. Les heredo un muy buen negocio. Un negocio rentable, ¿sí? Entonces, vale la pena. Hay que aprovechar. Definitivo. Hay que convertir la belleza en nuestro negocio. Son productos europeos, excelente calidad, pero no cabe duda. El mejor producto para mí es la escalera del éxito, el plan del éxito. No he visto otra compañía que tenga un plan del éxito como este. Me han platicado. No sabes, ahora que estoy aquí en esta compañía, no tienes idea de cómo te invitan a otro tipo de negocios. Ninguno. Ninguno tiene un plan de comenzación como el que tenemos en origen. Y la parte en que realmente puedes crecer, realmente lo puedes ver y lo puedes ir viendo en el camino. Entonces, aprovecha. ¿Te gustaría verte muy bien? ¿Mucho más todavía? ¿Quién me responde? ¿Te gustaría verte bien? Claro. Muy bien. ¿Te gustaría ganar dinero? Así no a dos manos. Yo quiero. ¿Y te gustaría pasártela muy bien? Pues bienvenidos a origen. Esta es la empresa de tus sueños. Esta es la empresa donde realmente tus sueños se van a volver realidad. No tengas miedo de soñar. Lo otro que te puede pasar es que se conviertan en realidad. Les agradecemos mucho su presencia. Algo muy importante. La persona que te invitó tiene un entrenamiento adicional para ti. Dura más o menos unos 20 minutos. Acércate con la persona que te invitó. Es muy importante que tomes ese primer entrenamiento. ¿Sí? Le va a dar mucho sentido y es muy importante para tu negocio. Tu patrocinador sabe cuál es. Si no se acuerdan, dile que es el inicio perfecto. Lo vas a apantallar. Muchas gracias. Buenas noches. Mucha salud y muchas bendiciones en sus vidas. Y nos vemos pronto. Hasta luego.